El inspector en El Pozo Guerrero Prohibido cazar ¡Alto! Ay, un momento, usted no anda cazando osos Oh, no, monsieur, como vio anda detrás una codorniz Me alegro de eso Porque si anduviera cazando osos tendría que hacer esto Y esto Y también esto Para que le sirva de lección y nos deje en paz De otra forma le podría ir muy mal ¡Alto! ¡Alto! Oye tú, codorniz Sal de mi cueva ¡Vete de aquí! Está llenando de plumas ¡Basta! ¡Fuera! ¡Oh, no! No, 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 no. Así que ahí te escondes, ¿eh? Bueno, toma esto. ¡Qué susto! Anduve demasiado cerca. Esto es para que pienses antes de hacer algo. Semillas para codornices. No, no, no. No, no, no. ¡Oh, no! Cerrado. Me fui de cacería. Presidencia municipal. Un cañón. Me será sumamente útil. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Prohibido cazar. Nos referimos a usted. ¡Deténgase! ¿Tiene licencia para cazar? No, no tengo. Pues aquí tiene una. Y ahora vaya amigo y cácelo. Con mucho gusto. ¡Gracias!